Cuando los Linternas Rojas destruyeron mi planeta, me sacaste de ese hoyo negro. Me llamaste a tu lado. Así es. En mi sueño, dijiste que si venía, hallaría la esperanza para la galaxia. Alguien que impediría que los Linternas Rojas volvieran a hacer lo que nos hicieron. Así es. ¿Seguro que el salvador de la galaxia no eres tú? Con gusto te serviría. No soy yo. Eres un planeta de pocas palabras y me gusta lo misterioso que puede ser. Pero ahora te lo pregunto. ¿Quién es ese salvador? ¿Y dónde puedo encontrarlo? Sube. ¿Linternas Rojas? ¿Aquí? ¡Atrócitos! ¡Libérame! ¡Guiaré a tus ejércitos y desataré la destrucción que tú buscas! ¡Es mi destino ganar la batalla más grande de todas! Tu camino no es buscar la venganza, Saint Walker. Sube. No, gran sabio. Estos seres destruyeron mi mundo y muchos otros. No puedo ignorarlos. Eso no te incumbe. Sube. Sube. Aquí estoy, hermano. Hice lo que pediste. Muéstrame al salvador. Nuestra esperanza. No creo que Atrocitus haya sido aplastado por el túnel. Haya... Hermano. ¿Quieres mostrarme que no hay esperanza? ¿Que no hay salvador? Pues no me daré por vencido. Mi espíritu no se quebrantará. Yo creo. Enfrentaré a los Linternas Rojas. No me importa cuántos vengan. Todo estará bien. No me importa cuántos vengan. 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 Gracias por ver el video.